Con el fin de informar con la mayor responsabilidad y pensando siempre en el interés y beneficio de los lectores y cibernautas, la sala de redacción de Diario La Prensa asume una nueva política editorial que ha estado en vigencia desde el pasado 7 de febrero. Una de las medidas que conforma la nueva política es no publicar fotos que muestren cadáveres bajo cualquier circunstancia y evitar en la medida de lo posible imágenes de bolsas que los contengan. La política responde al aumento de la violencia y las tragedias y la idea es reforzar uno de los pilares sobre el cual descansa parte de la exitosa historia del diario líder de Honduras, combatir el sensacionalismo por considerarlo una práctica que abusa de la libertad de expresión y daña la credibilidad del medio periodístico que lo usa. Maestros del departamento de Francisco Morazán no impartirán clases este lunes porque apoyarán la toma de las instalaciones del Instituto de Previsión del Magisterio que inició desde el domingo en demanda de la corrupción que está quebrando la institución. Según el dirigente del Magisterio Eulogio Chávez, el imprema tiene unos 2.000 expedientes de profesores que están pidiendo la jubilación y lo que está haciendo dicho instituto en su directorio es jubilando a 10 cada mes porque ya no tienen dinero. El alto costo del petróleo en el mercado internacional ha impactado especialmente en los bolsillos de los consumidores de clase media baja de nuestro país que ahora pagan 40 lempiras más por el gas LPG. A principios de enero el costo por el cilindro de gas de 25 libras estaba a 208 lempiras y ahora cuesta 232 pero en las pulperías lo están vendiendo hasta 245 lempiras. Para apaciguar este duro golpe, las autoridades anunciaron recientemente que quitarán el subsidio que se da a los preparadores de gas y lo darán directamente a las 270.000 familias que consumen menos de 150 kilovatios de energía al mes. La secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton instó este lunes en Ginebra a preparar medidas suplementarias para terminar con la violencia en Libia y a apoyar las transiciones hacia la democracia en los países árabes por ser un imperativo estratégico. Para este lunes en San Pedro Sula tendremos temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 20 en la noche. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica un día despejado. Si desea recibir la mejor información de salud que le ayudará a cuidar su cuerpo, le invitamos a enviar desde su celular la palabra salud al 24 07.